hola que tal amantes del tcg el día de hoy empezamos el regional de san diego vamos a estar dando con batidos así porque por allá no vamos a hacer transmisión en directo a menos que sea el domingo domingo que se vamos a hacer transmisión directo y después el lunes quizás tal vez porque me tocó trabajar justo cuando está el regional así que y partido tarde pero primera ronda bueno tercera ronda de este regional de san diego donde veremos cartitas de tempestad plateada un poquito antes de que salga chrome zenith vamos al combate en tercera ronda los regionales parten con la tercera ronda los internacionales parten de la primera creo vamos a darle candela esto vamos a adelantar hasta que empiece el combate vale 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 por tercer combate tercera ronda primer vídeo del regional de san diego donde veremos a israel sosa contra maca nitro en let's go vamos a ver qué cartitas están jugando mis panas vale va a ponerlo más velocidad por si acaso para alcanzar con el tiempo vale ambos llegan con dos ceros dos victorias seis puntacos esto está haciendo transmitido con el canal oficial de pokemon nosotros somos la transmisión no oficial suscríbete para más contenido de cartitas pokemon en español latino así que para el pokémon te sigue online si tú juegas live no hay problema porque también tenemos el código mister toro 5 en pts go store puntocom para que consigas cartitas digitales y puede mejorar mucho mucho más rápido mientras nuestros panitas están barajando los mazos tienen 50 minutos para jugar esta ronda al mejor de tres que pasa si gana uno bueno suma tres puntos para clasificar al día de dos hay que tener 19 puntacos y empieza vemos un poquito de premios 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 al revés de zona perdida con gudra mientras que los premios de train son ultra volveloz volcán vio por ser incidencia evolutivo energía agua energía agua brilli brilli gudra zona perdida baraja que ha ganado potencial y fama últimamente no sé por qué alguien empezó a jugar con gudra zona perdida nuevamente y dijeron oye no está tan malo después de todo gudra se va curando el daño la idea es tener siete cartas en la zona perdida para hacer el portal espejismo y poder unirle la energía para que el gudra llegue y ataque right now por mientras quien puede ir ablandando el camino es cromorant inicia israel sosa con grenincha radiante y pase de ip el cual le permite buscar dos pokémon básicos y ponerlos en la panca va por confi el confío y gudra se hace presente la estrella del mazo del turno del tiri del tiri contra arcius b arcius b con agua bro que puede ser activa la habilidad de greninja descarta una cartita energía energía captura para el gudras va por otro confi tiene que sacar muchos confis para ir haciendo el switching y rotando entre pokémon activo para que se le vayan poniendo más cartas en la zona perdida necesita siete para hacer el portal espejismo cuatro para poder atacar con el cromorant y diez si es que quiere atacar con el 6 de la y lo veo difícil que te concibe la cuerda huida arcius ok cuerdo y eso para la zona perdida ya tiene una carta dos cartas en la zona perdida otro red levante vamos la tercera carta la zona perdida gran para sol ok 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 cambio qué manera de switchar ya tiene cuatro y no ha utilizado partidario porque es turno uno y pasa el turno cuatro está seguro y el confi arcius no le puede hacer daño arcius lo único que podría hacer es sería es unir energía desde el más oa la pila a los pokémon de la banca o así mismo pero se va a decir suya no hay pokémon se va al descarte la peso bola vale vuelvo a poner los previos tres buscadores un acelerador un cambio en energía espion b para ser el espion b max para protegerse de los efectos de los ataques si es que su pokémon tienen energías me gusta me gusta muy muy buen mazo y busca busca en polio en polio le corta las habilidades de los pokémon los sonar muy muy buen y tesearte de empoleon con los falling el empoleon de rápido strike golpe fluido si está la posición de activo los pokémon básicos en juego del oponente no tienen habilidades exceptuando los pokémon que tengan recuadro de regla grenin ya mantendría su habilidad roxy marni para cambiar la manito cinco cartas para train cuatro para sosa globito helio ya no hay habilidades energía turbo un pasado habilidad de grenin ya 1 2 cromoran que no tendría habilidad gracias al empoleon energía agüita para el gudra templo de sino roxy duelo de roxys duelo de barnis cambios de manos constantemente el gudra necesita energía cero para atacar el siguiente turno levanta manda cromoran no puede atacar no puede atacar cromoran lo intenta pero falla no puede por la habilidad de el empoleon es el templo de sino le corta las habilidades a las energías más no hacía los pokémon arcius en la post en la banca nuevamente arcius vista realiza el vista arpa agua a buscar dos cortes dos cartitas puede ser estadio para quitárselo de encima y energía agua y atacar y empezar a hacer daño mudra con un cinturón el gudra vista con un cinturón elección podría debilitar el empoleon si es que lo consigue pero para eso necesitaría necesitaría una energía de héroe no la tiene pero tiene a cromo experimento de cromo que cartas ha buscado son secretas no se saben top secret las cartas que buscará arcius vista con su vista el power el star bear cambio de estadio ok energía agüita o donde una chifa para el gudra le pega de pum 110 daño reducido gracias a la energía turbo 110 en el gudra o donde una chifa al arcius paga el coste se va para atrás habilidad de confi cuántas cartas tiene cinco cartas ya la zona perdida gudra pistar se va a curar el daño del córner de vista pago confi por 2 ya que hemos muchas relevantes muchos cambios vista power boom un gudra limpio y pasa el turno pero a qué costo al costo de que no tenga energías ninguno de sus pokemon energía captura habilidad de confi descarta no descarta lo manda a la zona perdida al pase vía ip cuerda huida va a mandar el empolio en adelante va a mandar otro confi va a quemar el boss order manda el espion habilidad de confi nuevamente drapion no le sirve aquí se va a la zona perdida recupera la cañita cañita ya tiene siete tiene siete tiene siete cartas en la zona perdida energía cero y agua de nuevo al mazo porta al espejismo energía cero y agua para que en para el gutra consiguiera siete cartas incluso estando el empolio de un yogo energía captura para el coste no activar habilidad de greninjas radiante porta al espejismo energía para el confi creo que ya pagó coste retirada no no si no 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 porque es turno nuevo energía cero por dos y agua para el confi paga el coste gutra delante que yo un primero dos premios para sosa energía captura para larsius vista a quien busca tiene lo dactil bro puede por pikachu guatón va por aerodactil entonces las mangas están reducidas a cuatro pum pega de 180 para el gutra ah daño reducido verdad verdad que rolling iron pega de 200 y se protege en 80 pero se tiene solamente 100 puntos de daño segura revisa el descarte se viene aerodactil vista ojo puede ser un buen atacante igual aerodactil energías eléctricas asumo que es que un pikachu guatón muchas mezclas de energía psíquico lucha pum 200 puntos de daño para larsius se protege en 80 turno para macanitrain se vendrá el aerodactil bistar el bistar pega de 240 energía captura tiene tres pokemon en banca puede tener un cuarto el estadio colapsado deja que los jugadores tengan solamente cuatro pokemon en bancas no saca pokemon con la energía captura le revisa el descarte macani a israel paga el coste ah tiene gol no paga el coste porque no tiene coste vale se va para atrás ataca con el aerodactil aerodactil vive 210 aguanta el hit aguanta el hit del gudra energía para el gudra KO no 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 queda con 10 queda tiritando el aerodactil roxy cambio de manitos el aerodactil descarta energías bro parece que sí a ver que hace el aerodactil lo desconozco desconozco el aerodactil limitless si descarta una energía del pokemon activo oponente bro con 120 1 2 3 4 banca llena para macani pum segura el daño KO 3 cartas a la los son no son cartas tan importantes confía en la posición de activo tiene que necesita un segundo gudra necesita un segundo gudra y robert sosa no alcanzó a montarlo 5 cartitas a la mano peligroso que haga eso 2 cartas a la zona perdida y ahora podría atacar con con kuramoran o tratar de atacar con el greninja con la moran por 2 cambio manda cromoran bueno al greninja tampoco le serviría le serviría para rematar más que nada 110 puntitos de daño 6 por 3 18 19 en 190 queda el aerodactil beastar pikachu guatón se se presente lo descarta pikachu guatón volador podría ser muy muy importante para empezar a one shot a los a los los sonner pero podría caer de 2 hit contra el gudra beastar es el problema y son 3 premios energía turbo que manera de ver roxys en este combatito cambio de mano constantemente no te acostumbres a tu mano pana que esto va a cambiar paga el coste se va para atrás le da un susto quiere mantener vivo a sus pokemon contra los sonner es peligroso mantener vivo pero creo que la versión de israel sosa no utiliza save light ataca empoleon energía para atrás un premio 3 contra 2 han tomado 2 confía la posición de activo cañita los confís no tienen habilidades gudra y energías para el mazo con cramoran se le está chicando el mazo a sosa recuerden que ya tiene 12 cartas en la zona perdida 12 12 12 12 12 agua 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 a cromo no va a poder atacar ese cramoran ese cramoran no ataca no 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 pasa el turno turno for free para makany train le falta energía incienso evolutivo le falta energía en amakany para poder seguir atacando con el empolion se limpia un poquito la mano va por drapion igual los mazos cada vez son más pequeños más pequeños los mazos sigue filtrando se pueden hasta dequear los menes ahí peligroso peligroso tomen agüita hidrátense mis panas recupera al arceus con sherem puede ponerle globito al empolion retira arceus adelante energía para el empolion ataca le queda dos premios a makany train cuatro premios le queda a sosa cramoran es molesto pero a esta altura si ataca va a caer debilitado voz order para el aerodactyl pum KO manda toma dos premios dos contra dos se equiparan las cargas arceus vista en la banca empolion que manera de hacer bien que manera de jugar bien sus pos orders por parte de sosa para que sus pokemon los son puedan continuar atacando o efectuando sus habilidades porque de lo contrario estaría muy muy difícil energía captura no busca nada solamente es para que el empolion pueda continuar atacando lo malo lo bueno del empolion es que su ataque le permite mover le obliga a mover mejor dicho una energía del empolion para atrás va a quedar un solo premio se cae la caída del cromoran profesor research aperro 367 a dos cartas en el mazo a dos cartas en el mazo pum ataca manda energía para el arceus rox 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 4 cartitas Para Maca en el train 5 para Sosa Energía captura Ya no tiene efecto Las energías especiales Pasa el turno Se le complica la cosa a Sosa Se le complica la cosa Cosa que le ponga energía en Polin Y continúa atacando nomás Ahora es ver Si es que tiene energía Macani Cuenta la carta en el mazo Revisa el descarte Parece que Sosa ya ha gastado Todos sus portales espejismos Parece que si Retira ataca de 180 Baja la vida considerablemente del Gudra Gudra aunque sea Gavistar No va a aguantar el otro hit Con CD Y Macanitrain se lleva Macanitrain se lleva El primer combatito Ese Empoleon fue fundamental Para ir parando un poquito A los Pokémon Los Zoner Los Zoner Se nota la falta Y la falta de Sableye Sableye puede ser muy muy importante Para ir poniendo esos contadores Y no atacar directamente Bien jugados por parte de Sosa Los Bossorder Muy muy bien jugados Para quitarse a Empoleon de adelante Y poder continuar con su jugada Consiguió bastante rápido Esas 7 cartas de la zona perdida Para hacer el portal espejismo Y atacar con el Gudra Quizá un segundo Gudra Para cuando ya cayera el primero No perder turnos Quizá eso le pudo haber faltado Muy muy bien jugado Por Macanitrain El jugador de Arsius Vistar Quizá la presencia de Pikachu Guatón Volador Podría facilitarle aún más las cosas Atacar con el Arsius Cargar al Pikachu Protegerse de los Zoner Y empezar a debilitar Debilitar, debilitar Forzar a que salga el Gudra Pegarle potente O apenas vea un Gudra A Macanitrain Tienen que mandarlo adelante Y empezar a pegarle Porque si no Si ese Gudra Se empieza a proteger De esos 80 puntos de daño Bro Tenemos un poquito de premios Por parte de Isaías Sosa En el segundo combate 1-0 para Macanitrain Si gana aquí Macanitrain Se lleva el Los tres puntitos Y el 2-0 Si gana Israel Sosa Empate el marcador Ahí le dan vuelta A los premios Le dan un poquito De vuelta a los premios Y esperamos los premios De Macanitrain Y ahí vemos los premios De Macanitrain Aerodactyl Ultra bola Energía lucha Energía Eléctrica Quick Ball E incienso evolutivo Vale, vale, vale Parate Sosa Con Confi Y pase VIP Lo cual es muy muy bueno Porque le permitiría Ya iniciar el turno 1 Con una carta De la zona perdida El turno 1 de Macanitrain No hace daño Sino que le permite Cargar energías Partir con Arceus Es buena idea Muy muy buena idea Porque con solamente Una Turbo Ya puede tener listo Un atacante O casi dos Dos atacantes Ready to go Para empezar a hacer dañito Habilidad de Confi Uy, 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 uy Qué dolor, qué dolor Se va a quedar con el Gudra Se va a quedar con el Gudra No, manda el Gudra Vista a la zona perdida Vale, vale Reslevante Se queda con el Gran Parasol Cambio Vale Tercer Confi Tercera carta de la zona perdida Necesita poner energía en el Gudra Sí o sí Descarta a Grinja Radiante Ok, let's go Energía cero Para el Gudra Y pasa el turno Yo me hubiera quedado Con el Gudra Vista En la manita Gudra Vista Es muy Gudra Vista Hyper Ball Descartando a Crobat Ok Empolion 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 Puede ser el Detech Y lo sabe Bueno, se descartó Crobat Investigación de Profesor Uy, le quiere cambiar la mano Le cambia la mano Lo deja con cuatro cartitas Makan y Troin A Israel Sousa Vamos a ver si esta mano es buena o mala Para Sousa O para Troin Le baraja el mazo Porque previamente Utilizó la Ultra Bola Por eso más que nada Cinco cartitas para Makan y Troin Se puede venir Venir la presencia De Empolion Espeon Ataca Larcius A quien carga El Aerodactyl Sabe que lo tiene Los premios No se cuantas copias De Aerodactyl Vista Yogi Carga Trinidad Por parte del Arcius Viz Energías Tres energías básicas A los Pokémon V Vale Psíquica Agua Y Eléctrica No carga Larcius Va a atacar Con Espeon VMAX Vale, vale Estadio Red Levante Cuatro cartitas Ya en la zona perdida Va por la quinta Pase VIP Quinta Se viene a Cromo Juega bastante rápido Sosa A Cromo Experimento Cromo Cinco cartitas A la mano Pero no todas Se quedan en la mano Dos se van a la zona perdida ¿Cuáles irán? Cromo Y Energía Cero Ya tiene siete cartas En las dos Son Puede hacer Portal Espejismo Red Levante Dos cartitas ¿Qué manera de mandar Pase VIP a la zona perdida? Perdón A la zona perdida Necesita el Vistar Gudra No lo hubiera tenido en la mano tampoco Porque le hicieron Roxy Cambio Hay que tener cuidado con las veces que se juega Confi Para que no te hagan un Confi de más Y un Confi de menos Templo de Sino Energía Agüita Gran Parasol para el Gudra No ha utilizado partidario Si Si no Pasa el turno Turno para Makinetrain Quedando 21 minutos de combate Las energías especiales no tienen efecto Gracias al Templo de Sino Esto corre para ambos jugadores ¿Qué carta buscará? Descarta Energía Psíquica Buscando Pokémon Básico Gracias a la Velos Ball ¿Va por Punka Wu? Revisa la mano ¿Va por Punka Wu para quitarse el estadio? Se quita el estadio Las energías vuelven a tener efecto Yo atacaría De 130 Al Confi Doble Turbo Roxy Doble Turbo 40 menos Pegaría ese Arcius De 200 Sería 160 Si se vuelve a Vistar Se viene el Vistar Espeón Vimax Espeón Vimax Vale La habilidad del Espeón Cada Tus Pokémon Con energía No se ven afectados Por Cositeas Arcius Vistar Atacando Cargando Al Espeón Ya tiene 9 cartas Ya tiene 9 cartas en la zona perdida Le falta una energía La consigue Energía Captura Otro Gudra Otro Gudra Kramoran Juega 2-2 Acromo 1-2-3-4-5 Aparece Se tiene que quedar con el Gudra Descarta uno de los portales Pequismo Gudra Vistar Templo de Sino No se si es bueno o malo 200 puntos de daño Se protege 80 Baja la vida de Larcius Vistar Considerablemente Ah pero tiene cuidado de Sherem Cuidado Of Sherem Ed Sherem A la mano Larcius Bye bye daño Pero el efecto Del Gudra Vistar Se mantiene Porque es en si mismo No es en el activo Oponente Va por Espeón B-Max Energía Turbo Para Larcius Cuanto pega Ese Espeón 60 Por carta de energía 6x3 18 Menos 80 100 Otro Chromobor Parte de Israel Sosa Para poner 3 cartas En la mano 2 a las horas Perdida Se la piensa Se la piensa Que cartas Va a mandar En la zona perdida El mismo Se revisa Sus cartas Manda cuerda De vida Y portal Espejismo Tuve a 13 Número gracioso Más me 100 puntos de daño Sobre el Gudra Vistar No lo mata Gudra Vistar No mata Pum 200 Arcius Vistar Vistar No lo había hecho Previamente Bro Dos cartitas Le pegaría 100 Se ataca Con el Espion Vimax Pero Tronina Arriesga 3 premios Yo creo Que no Yo creo Que se va A ir Para atrás Creo Que tiene Boss Order Sosa En la mano No estoy Seguro Al 100% Se pone Tensa La cosa Sosa Tiene Que buscar El empate Le quedan 15 minutos Velos Vol Yo mantendría La Marnie Júgate La Marnie Train Para cambiar La mano Vale Va por un Pokémon Básico Empolion Empolion Llega Finalmente A Don Empolion Vale Vale Ya Busco El Empolion Cambio De estadio Adiós Punkaboo Energía Turbo Se cura 120 100 puntos de daño más para el Gudra Gudra tiene su Vistar Power Adiós daño No, todo ese trabajo Valió Ñonga, pero lo bueno es que ya no puede curarse Gracias al Vistar Power Chale Ahora, uh, manda al Arceus adelante 200 Y se protege en 80 7 cartitas novas Puedo ponerle captura y atacar Gudra es peligroso Gudra es muy, muy peligroso Si le das ese tiempo para que te pegue esos 200 Y se protege en 80, bro Porro, está difícil la cosa Incienso, pero a la nada Ah, no, sí, saca un Arceus Vale, 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 saca un Arceus Se achica considerablemente el mazo de Macanitrain Le parte el mazo de Sosa Arceus por 2 No, no puede bajar Sí, no, no, no puede bajar más Pokémon, no No puede bajar, no, no, está el estadio Ne, 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 estadio colapsado Energía captura No puede buscar Pokémon Globito Eli para el Empolion Ataca de 100 Carga, no carga nada No carga nada Se puede venir el empate de Sosa Aguantando y tanqueando con Gudra Dos premios Primero dos premios de Sosa Ojo Ojo que son los primeros dos premios Ahí está el otro Gudra Los premios Mmm 6 por 3, 18 Menos 80 Pega de 100 200 puntos de daño para el Al Espeon Queda con 2, 80 2, 80 Y ahora va a caer, va a caer, va a caer el Gudra Lo ideal sería que cayera con un Pokémon de un premio Para que dos premios no se desnivelen tanto Tres premios Si cae el Espeon Vimax Bro Energía turbo para el Arceus El problema de la baraja de Arceus Es que no tiene como curar el daño O sea, no, no tiene como Como recuperar energía del descarte Energía para el Arceus Aguanta un turnito más 7 cartas nuevas ¿Tiene voz order o no tiene voz order? Sosa A ver, sigue filtrando un poquito más el mazo Esa energía agua en el Illuminium Bro, está raro Había hecho cambio Ataca Pum KO Tres premios Cañita normal Cañita ordinaria Gudra, Gudra Vistar Energía Acero Y Agua Energía de captura para el Cromoran LOL 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 Habilidad de Confi Una de las Roxys a la zona perdida Red Levante Kramoran con energía Raro Raro Roxy Baraja las manitos Y la ponen en el fondo del mazo 5 cartitas para Israel Sosa 4 para Makany Train Por rotar espejismo Corta el espejismo Nuevamente Dos doble agua Ya puso energía por turno Pum K.O. Toma tres premios Pero era Vimax o no Era Vimax Tenía que tomar un premio más LOL LOL Había tomado solamente dos Pensó que era Vistar Bro Bobito Turno Para Sosa nuevamente Le faltan energías A Makany Train Gudra Vistar Retira Ataca con el Gudra Vistar 200 puntos de daño Se protege en 80 El Gudra Chale 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 Boss Order Para el Kramoran Lo quiere dejar sin energías Ten cuidado Se la piensa Makany Train Está pensando en conceder No tiene como recuperar energías Le falta Pista de entrenamiento Le falta Recuperación de energía Cañitas Cositas así Algo pasó ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Concede el turno Retira a Kramoran Y manda Al Gudra A la posición de activo 6 minutitos Para que termine El último combate 1-1 Sosa A puro Gudra Se la empató A Makany Train Quedan 6 minutitos Está bastante difícil De que Se pueda jugar Este tercer match Lo más seguro Es que se vaya el empate ¿Qué pasa si empatan? Bueno Ambos suman un punto Uno es mejor que cero Pero es peor que tres Así que Bro Sí, sé que suena Sé que suena bobo lo que dije Pero es verdad Uno es mejor que cero Pero es peor que tres Empatar aquí no les afecta tanto Tienen que sumar 19 puntos Para pasar al día 2 Si no suman los 19 puntos Van a F 5 minutitos Para que termine este combate Se podrá jugar Un par de rondas Que las tiene un poquito Más sencillas Sería Sosa Porque necesita debilitar Tres Pokémon Beastar O B Magani Train Tiene que debilitar A muchos Confis Cramorans Y un Woodra Beastar Y eso se demora No es tan rápido Debilitar un Woodra Beastar A Sosa le falta Un cinturón Le falta el cinturón En su Woodra Para poder Guanchotear A sus Pokémon B A los chiquititos Y no dejarlos dañados O poner algo Para poner contadores Le falta Una poca de daño A Sosa Se viene Último combate Ya Se ha quemado Un minuto Barajando las cartitas Se viene Se viene El tercer Y duelo definitivo De esta Tercera ronda Del regional De San Diego Suscríbete Para más contenido De cartitas Pokémon Mientras vemos los premios Let's go Arceus Empolion Energía Psíquico Agua Incienso Y Magnolia Bro Los turnos De Sosa Siempre son iguales Confi Y Woodra En banca Los turnos De Makany Trenan bien Cuatro Arceus Por lo bajo En la baraja De Makany Para que parta Así o así Con Arceus Velos Ball Buscando Acrobat O Aluminión O Empolion Ar 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 Actual Te falta una Te falta una Te falta descartar una Con la ultra bola Corrobat Yo le digo Te falta una Como si me escuchara Que soy bobo Corrobat Para robar Cartiñas Revuelve el mazo Makany Quedan tres minutitos Esto Esto huele a empate De aquí A San Diego Vale, vale Corrobat Para robar Hasta tener seis Peso gol de Kizuya Dos minutos Y medio Y contando Esto Se va al empate Se va al empate No se va a poder jugar Mucho Aparte que los turnos De zona perdida Son bastante largo Lo bueno y lo malo Es que Sosa Podría Iba a decir Que podría Hacer Y conseguir Muchas cartas De la zona perdida Pero Ni al perro En polio Ni en la posición De activo Dale Un minutito y medio Por lo bajo A Cromo Se queda con el A Cromo Descarta un Woodra Vistar No Se queda con el Woodra Vistar Y A Cromo Energía Agua Un minuto y medio Ahora sí que sí Templo de Sino Pasa el turno Vale, vale Energía Para Para Ken Se viene el Arsius Vistar Arsius Vy En la banca Tiene que sacar El Empolion De adelante De alguna manera O dejarlo ahí No más O dejarlo ahí No más Quedan 58 Minutitos Pasa el turno Esto se viene Empate Una crónica De un empate Anunciado Se viene el empate Ambos Van a sumar Un puntito Llegarían A los Siete puntos Faltándole Doce puntos Cuatro Victorias más Y pasarela Al día Dos Gracias A este empate Woodra Con dos Energía Pasa el turno Quedan Veinte segundos Energía para Arsius Arsius Vistar Cambio Y Boss Order Cambio Y Boss Order No Tiene que quitarse El estadio El estadio Le molesta Le pesa Le Un minuto Un segundo Un segundo Turno Cero Para Macken y Train Empate Era un empate De cajón Nadie Ia tomar Seis premios En cinco minutos Nadie 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 Muy buen empate Se llevan Los panas En esta Tercera ronda Del regional De San Diego Un bonito empate Woodra Versus Arsius And Friends Like Sus Para más contenido De cartitas Pokémon Nosotros vamos a estar Transmitiendo Domingo Un poquito De lo que Es el día uno Del regional De San Diego Yo soy Mister Toro TSCG Suscríbanse Los que no están Suscritos Porque si llegamos A los 10k Vamos a sortear Un Arsius Beastar Dorado Para los jugadores Del online ¿Tú juegas live? No hay problema Vamos a conseguir Cotillitos De cositas Interesantes Para que también Participes En el torneo En el sorteo No torneo Este es un torneo No un sorteo Nos vemos En la siguiente ronda Like Sus Para más contenido De cartitas Pokémon Bye 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 bye